campeón del mundo júnior y comienza ya esta primera final intercontinental de este campeonato europeo se retira ya el pescar y empieza ya la batalla ha salido muy bien, de momento librándose de un posible golpe en esa salida Fernando Alonso aprovechando muy bien esa privilegia la posición en la primera línea de parrilla y lo tenemos ya instalado en la primera posición Fernando Alonso con el car número 82 la segunda plaza para el número 44 el francés Fabien Fouchet tercero el 103 el finlandés Hussi Kotala está rodando muy fino Fernando Alonso como les decíamos no conseguían clasificarse para las finales de Eras Batalla y Lucas Guerrero Fernando Alonso que este año ha participado en algunas pruebas del campeonato italiano subiéndose al podio en más de una ocasión y también en el prestigioso trofeo Marguti a principio de temporada en esta intercontinental obtenía la cuarta posición y el momento aquí en Bélgica en Heng en este trazado de 936 metros está controlando esta primera final en solitario primera posición para Fernando Alonso está rodando muy fino por detrás de él a muchos metros la segunda plaza para el finlandés Hussi Kotala ese es el francés Fabien Pochet que acompañaba Alonso en la primera línea de parrilla que está rodando ahora en tercera posición les decíamos antes que los grandes pilotos de la Fórmula 1 siguen entrenándose en car a destacar siempre las grandes actuaciones de Michael Schumacher donde en el trofeo Paris-Bercy que siempre se disputa al final de la temporada de la Fórmula 1 en noviembre y diciembre siempre tiene una gran actuación sobre todo en los dos últimos años venciendo incluso a pilotos que en la actualidad jóvenes pilotos que en la actualidad corren el karting sin embargo ahí se demuestran las buenas manos de los pilotos como Michael Schumacher que siguen ganando incluso sobre un kart además la verdad es que la afinidad entre un Fórmula 1 y un kart es mucho más grande de lo que le pueda parecer a la gente salvando las distancias por supuesto porque la diferencia de caballos es abismal pero esa es la conducción las reacciones son muy parecidas en un Fórmula 1 y en un kart los cars que carecen de suspensiones y transmiten una sensación de velocidad tremenda ya que los pilotos van a ras del suelo además al no tener diferencial eso hace que los pilotos llegan a aprender a trazar las curvas controlando los derrapajes y controlando la trazada en todo momento con el acelerador sigue en primera posición Fernando Alonso perfecta la carrera que está realizando el español que corre aquí con licencia italiana controlando constantemente Fernando Alonso se giraba para ver lo que sucedía por detrás de él número 95 el danés Jensen que ha superado a Fabien Pochette veíamos también al italiano Alessandro Balsan en el car número 14 en ese trío por delante de ellos el finlandés Jussi Kotala en segunda posición pero se le está echando encima este trío Alessandro Balsan italiano 14 el 44 el francés Fabien Pochette y el 95 Morten Jensen vamos a ver vamos a ver al italiano Balsan que se ha metido ya por delante del francés se le había ido unos metros el danés y ahora va a tirar todavía más el italiano Alessandro Balsan que rápidamente está dejando atrás al francés tenía que superarle porque este hombre el 95 piloto danés se había ido hacia adelante y está intentando ahora dar caza al número 103 Jussi Kotala que va en segunda posición el español Fernando Alonso que sigue al frente de la clasificación Fernando Alonso que el año pasado nos daba una gran alegría consiguiendo el campeonato del mundo junior un campeonato que ya ganará en 1994 Antonio García el madrileño que este año en este mismo circuito se ha proclamado campeón de Europa de la fórmula también en el 91 otro español Jordi Surrayes conseguía otra victoria importante en la categoría junior era campeón de Europa y vamos a ver porque Fernando Alonso va camino de conseguir la victoria en esta primera manga la que se está poniendo cara es la segunda plaza el italiano Balsan el danés Jensen Morten el finlandés Jussi Kotala pues ellos están peleando por esa segunda posición ha realizado una carrera perfecta Fernando Alonso controlando esa primera plaza en todo momento y atención porque el italiano Alessandro Balsan se ha colocado segundo viniendo desde atrás Jensen Morten un tercero Jussi Kotala cuarto esas son las posiciones en esta última vuelta últimas últimos metros últimas curvas para Fernando Alonso que va a entrar ya en línea de meta victoria para Fernando Alonso segunda posición para Sandro Balsan y la tercera plaza para Jensen Morten y la tercera plaza y la tercera plaza y la tercera plaza